Las dos argentinas en este 25 de mayo, feliz día de la patria para todos, una plaza de mayo vacía absolutamente, que de esta forma vacía, acompañó la marcha del presidente Macri desde la Rosada al Tedeum. La 9 de julio, multitudinaria, la marcha contra el fondo, contra el ajuste, reclamando al gobierno por políticas sociales. Las dos argentinas, un gobierno que cada vez se aísla más, que cada vez se cierra en sí mismo, que cada vez se aleja más del pueblo y que tiene estos resultados de una plaza de mayo absolutamente vallada. Y uno le pregunta, ¿a qué le tienen miedo? Prácticamente impidiendo, igualmente no había gente, pero que la gente se acerque. Un gobierno encerrado en sí mismo y una multitud impresionante, todos los sectores de la sociedad hoy, ahí está, mire esto, la 9 de julio, cantando el himno nacional argentino, diciéndole no al Fondo Monetario Internacional, a las políticas de ajuste, justamente en el día... Mire esta imagen, eh, las imágenes que no mienten, la realidad que se muestra cómo es. Mire estas dos imágenes, la plaza de mayo vacía, la 9 de julio repleta de argentinos. En el día donde se conoció que el Fondo Monetario Internacional está exigiendo a la República Argentina un ajuste inicial de 200 mil millones de pesos. Sí, como está escuchando, una poda de 200 mil millones de pesos como inicial, eh, para arrancar, para cerrar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Te decían que este era el fondo bueno, el fondo que no nos exige, el fondo que nos viene a ayudar, pero se olvidaron de decir este pequeño detalle, ¿no? Para iniciar el acuerdo, para arrancar, el fondo le exige a Macri un recorte de 200 mil millones de pesos. Y uno se pregunta, ¿de dónde va a salir, Fernando? Después se lo vamos a ampliar a Mariano Kestel, ¿no? Sí, lo comentábamos recién, ¿no? Lo primero que se recorta es el gasto social, el gasto en educación, el gasto en salud, el gasto en seguridad, y el gasto en pensiones, jubilaciones y asignaciones y planes sociales. Es tradición que por ahí empiezo, porque además es el gasto que puede tocar el gobierno, porque después es muy poco lo que puede hacer. Mencionábamos lo de las obras públicas, ya anunciaron un recorte de las obras públicas de las que no se habían iniciado. Seguramente habrá algún freno sobre las que ya están en marcha, pero para 2019, buena parte de la obra pública estaba pensada a través de las PPP, el programa público-privado, así que tampoco pueden ir por ahí, por ese camino. Pero lo más preocupante es que después de este recorte de 200 mil millones de pesos, lo que va a venir es una menor recaudación fiscal, porque va a haber menor nivel de actividad económica. Y junto con esa menor recaudación, va a ser obligatorio, va a ser necesario, otro ajuste para volver a encaminar. Así que es la política de la espiral. Este es el de arranque, el ajuste como para ingresar al fondo, después viene más. El ajuste de la espiral, cada vez que vas ajustando necesitas ajustar más, porque la economía te crece menos o te entras en un proceso de residencia. Ahora, hoy, anoche comentaba en un tuit nuestro colega Ismael Bermúdez, que había tenido información de una consultora privada de nuestro país, que daba un 0% de crecimiento para la economía en el 2018 y un 30% de inflación al terminar el año. Bueno, es lo que ya se está marejando en todos los circuitos, ¿no? Lo del 30% de inflación lo hemos planteado muchas veces acá, con esta última disparada del dólar. Pero un 0% de crecimiento quiere decir que en el segundo semestre va a haber recesión, va a haber estancamiento de la economía, enfriamiento y cero crecimiento. Gustavo, ¿te acordás del último REM? El segundo trimestre decía que el segundo trimestre había sido crecimiento cero. Exacto. Y que en el tercer trimestre, con suerte, iba a crecer 0,7. Eso fue antes de la corrida. Así que después de la corrida seguramente tienen que haber reprogramado todos estos cálculos y les debe estar dando todo para abajo. Bueno, ahora recién Pedro Brieger nos mostraba y veíamos las imágenes de Brasil, la huelga de los camioneros, prácticamente una Brasil paralizada, sin combustible. Recién Pedro nos anticipaba la medida que acaba de adoptar el gobierno del presidente Temer, un virtual estado de sitio en Brasil, frente a esta huelga que paraliza la presencia en Brasil de las Fuerzas Armadas en las calles, como brazo ejecutor de las políticas del gobierno. Ahora, sorprendió en las últimas horas, sorprendió en las últimas horas, un dato revelado por nuestro colega Carlos Pagni en su programa del canal La Nación. Lo vamos a escuchar porque realmente es para tener en cuenta y para el análisis. Anoche hubo una reunión en Olivos de la que participó Julio Pompeo, que es, te diría, mano derecha de Marcos Peña para todo lo que es el área de defensa, Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, Eugenio Bursaco, viceministro de Seguridad. Ignoro si había alguien más. No sé si estaba Marcos Peña. ¿De qué se está hablando en esa mesa? De modificar el decreto 727 de Nilda Garré. ¿Qué establecía ese decreto? Que las Fuerzas Armadas solo pueden estar... No solo no se pueden meter en temas de seguridad interior, solo pueden repeler ataques de ejércitos estatales. Una muralla china muy importante entre el mundo de la seguridad y el mundo de la defensa, muy lógico, en un país con una larga tradición golpista, donde las Fuerzas Armadas intervenían en la seguridad, bueno, con desaparecidos, etc. ¿No será que el gobierno está pensando en una mega recesión que implica ir a reprimir más duramente? Y por eso está pensando en que haya gente del ejército y de la marina que libere capacidad ociosa o personal de las Fuerzas de Seguridad para encarar este horizonte de recesión económica. Bueno, es lo que muchos sectores de la Argentina vienen comentando, lo que se pregunta Carlos Pagni. ¿No será que el gobierno está pensando en una mega recesión que implica reprimir más duramente? Es tremendo esto. Esto que revela el colega sobre esta reunión en la Quinta de Olivos, en forma reservada, los planes para las Fuerzas Armadas, para que, por ejemplo, el personal del ejército ocupe funciones que actualmente tiene la gendarmería, liberar a esos gendarmes para que estén con presencia, esto, ¿no?, discutiendo la posibilidad de modificar el decreto 727 de Nila Garré para que las Fuerzas Armadas puedan prestar servicios de seguridad y de esa forma que liberen gente de seguridad para su cometido. Es decir, una central nuclear que hoy está siendo custodiada por la gendarmería pasaría a ser custodiada por hombres del ejército. Quiere, para liberar ese personal de gendarmería, que esté ubicado en lugares estratégicos para reprimir marchas sociales o marchas de protesta, como ocurrió en la Ciudad de Buenos Aires el otro día con los metros delegados, donde ahí reprimió la Policía Federal, pero donde el gobierno fue explícitamente a buscar la represión. Estaba por terminar la medida de fuerza y fueron a reprimir como para mostrar mano dura, que le gusta mostrar a este gobierno y que algún sector que lo acompaña gusta de esto, para mostrar cómo están dispuestos a reprimir, como fue en los acontecimientos de diciembre, la virulencia de la represión contra los manifestantes, como fue en la primera marcha el año pasado de Santiago Maldonado, de la nada las fuerzas reprimiendo una población que se había manifestado en paz y sin ningún tipo de incidentes. Es grave lo que revela nuestro colega Carlos Pagni, porque el gobierno está pensando en la necesidad de reprimir, porque saben que el costosísimo plan de ajuste que les exige el fondo, que hoy revelaba nuestro colega Marcelo Bonelli, 200 mil millones de pesos iniciales con esta gente en la calle que le dice no al fondo, con esta gente en la calle que le dice no va a pasar un nuevo plan de ajuste. ¿Qué va a hacer el gobierno? Que cada vez se encierra más en su burbuja. Lo que decía, si lo tenemos anoche, Jorge Asís, que realmente ha hecho una imagen muy acercada de la realidad de lo que está viviendo el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Lo decía, bueno, decía, viven en un planóvalo, en una burbuja alejados de toda realidad, en un circuito cerrado. ¿Sabés qué es el gobierno? No, no, es un circuito cerrado, un plan óvalo que no tiene nada que ver con la realidad que está a 200 metros de la casa de gobierno. Y el gobierno está tan envuelto en este relato, tan alejado de la realidad como vimos hoy, fíjese, el presidente hoy, el gobierno pleno de Mauricio Macri frente a una plaza de mayo absolutamente vacía. Y esta es la realidad que vive el gobierno y lo que ve venir para imponer su política es represión, sin lugar a dudas. De lo que hablaba hoy el Cardenal Poli, la indiferencia de los ricos frente a los pobres, del naftazo que se viene, ¿usted se imagina una nafta super en la Argentina a 33 pesos? O como hoy se preguntaba, página 12, ¿puede llegar a 49 pesos a fin de año la premium en la Argentina? Los costos disparados, mayor inflación. Por eso que muchos colegas están hablando de este crecimiento cero de la economía para 2018 y planteando realmente próximos meses de recesión y de una economía totalmente fría. Mariano, ¿qué significa cuando el fondo te pide esta cifra inicial de 200 mil millones de pesos? ¿Dónde tenés que rascar la olla para ajustar? Primero, Gustavo, ponerlo en dimensión. 200 mil millones de pesos equivale al 7% del gasto público. Es una cifra muy grande. Me parece que el Gobierno Nacional va a tratar de buscar recursos con mayor reducción de personal público, con cambios en la edad jubilatoria. Va a buscar hacer modificaciones profundas. Obviamente también hay gastos suntuarios de los ministros que también se deberían recortar. Va a haber programas que se van a recortar. En general va a ser gasto vinculado a las necesidades básicas del funcionamiento del aparato público. Pero, Gustavo, a mí lo más importante es que este nivel de crecimiento del 0% es muy probable. Pensé, toda la gente asalariada que está teniendo un aumento del 15%. Por más de que después rehablan parietarias, hasta que se concreten los incrementos salariales, estamos teniendo hasta junio seguramente una inflación de por lo menos el 15%. O sea, ya van a haber perdido todo. Y además, en este contexto de incertidumbre, la gente trata de no consumir. Tomar decisiones de inversión cuando el tipo de cambio en cinco meses subió un 40%, cuando hay inflación del 15% es muy difícil. Cualquier decisión de inversión es muy difícil. Entonces, cae el gasto público, cae el consumo. La inversión seguro que no va a traccionar. Las exportaciones es muy difícil que crezcan, por lo menos significativamente, porque Brasil, que supuestamente era la salida, en lugar de crecer 3%, como se esperaba, va a crecer alrededor de un 2%. Entonces, tampoco por ese lado va a haber crecimiento de la economía argentina. Me parece que vamos a un escenario de más inflación y estancamiento. Estamos en un contexto en el cual vamos a acumular los 3 años de mayor inflación desde principios de los años 90. Así que, bueno, la situación de no crecimiento me parece muy probable. Federico, ¿puede llegar este naftazo? ¿Puede 33 pesos la nafta super? ¿O la premium, como hoy se preguntaba Página 12, 49 pesos a fin de año? Totalmente. Totalmente, porque la verdad que el gobierno tiene, o la administración neoliberal tiene muchísimos problemas, y uno de los más grandes problemas es que no tiene idea de cuánto puede costar la nafta, las tarifas de los servicios públicos. Bueno, ayer Macri dijo en Bahía Blanca, va a seguir aumentando. Va a seguir aumentando, pero no saben... Hace pocos días estuvo el presidente Elena Argas en el Senado, hablando entre los senadores por el tema del proyecto de ley que se va a tratar esta semana, el miércoles, y le preguntaron, ¿cuánto va a costar la tarifa? ¿Cuál va a ser el valor de la tarifa para octubre? No saben qué decir, porque realmente no tienen la más pálida idea. Ahora, en relación a las naftas, qué paradójico, o mejor dicho, qué tragicómico que el señor Aranguren finalmente esté frenando, congelando la internacionalización de los precios de los combustibles cuando durante casi 10 años, cuando era solamente CEO, ahora es CEO ministro, le pedía a Julio De Vido, preso político de esta administración, que pusiera los precios de los combustibles al precio internacional. Claro. De Vido le respondía, no, querido, en la Argentina, la energía a costos argentinos, los precios de la energía para los argentinos porque sale de nuestros usuarios. Obvio, claro. Bueno, ahora tenemos este... Por eso también, ahí me parece que es un punto importante, ayer, después fíjate, Nico, si podemos poner las declaraciones de Macri que pasaron desapercibidas, ¿no? Y que realmente tienen un tono de gravedad por lo que dice, porque el presidente dice, teníamos la energía más barata, más barata que el Uruguay, más barata que Chile, pero nosotros somos productores. Exactamente. El Uruguay no produce lo que produce la Argentina. No hay puntos de comparación, me parece, ¿no? Ninguno, ninguno. Le conviene compararnos con Chile y Uruguay, ¿por qué? Porque Chile y Uruguay son dos países importadores netos de hidrocarburos. Uruguay, por ejemplo, importa el 100% del petróleo que refina, la Argentina importa como mucho el 6%, en 2015 importamos el 3%, ahora importamos cada vez más porque se importa cada vez más de todo. También importamos combustibles, ¿cuánto? Un 15% más o menos. ¿Cuánto importa Uruguay? Un 70%. Y lo mismo con Chile. En esa comparación que vos decís que es insostenible, que hace Macri, vuelvo a repetir, le conviene compararnos con esos países, pues son países que pagan la energía al precio de importación, que es lo que quieren hacer acá. Cuando nos comparan con Uruguay, por ejemplo, dicen que en la Argentina se consume mucho más gas, el presidente no solamente está mintiendo, sino está estafando al pueblo argentino. Porque está mintiendo con conciencia para sacarnos dinero, seguir saqueándonos. Entonces está estafando. ¿Y por qué le conviene compararnos con Uruguay en materia de gasífera? ¿Sabes por qué? Porque dice, en la Ciudad de Buenos Aires se consume un 70% más de gas que en Montevideo. ¿Es cierto? Sí. ¿Por qué? Porque en invierno los uruguayos, como importan todo el gas de la Argentina, lo pagan más caro. ¿Y entonces qué hacen? A pesar de tener ese gas por redes, consumen o se calefaccionan con leña, garrafas o electricidad. Por eso es que consumen menos. Porque les cuesta mucho más caro. Claro. Entonces las comparaciones que hace Macri, que es además, yo creo que, y sobre todo en este 25 de mayo, en este Día Patrio, es el más grande empobrecedor energético de la historia de la República Argentina. Eduardo, la marcha hoy, bueno, la reflexión sobre lo que significó, digo, porque fue una marcha para decirles no al Fondo Monetario Internacional, ¿no? Y la realidad que están percibiendo, digo, a esto, ¿cómo se calefacciona la gente ahora cuando viene el frío? No, para la gente es un tema complicado porque, por ejemplo, la garrafa social está más de 300 pesos y una garrafa social para una familia que tiene cuatro hijos no le alcanza un mes. A veces consume dos garrafas sociales por mes. Entonces ya estamos hablando de 600 pesos solo de garrafa. Si estamos hablando de la luz... De todas maneras, yo insisto en algo que dije el otro día acá, creo que lo que buscan además es poner pobres contra pobres, porque no puede ser que a una persona le vengan 9.500 pesos de luz y al de al lado que tiene una casa parecida le vengan 800 pesos de luz. Pero el presidente dijo que era mentira que las tarifas estén calizadas. El presidente no puede hablar de la mentira porque él es el experto. Él es el mentidor serial. Todo lo que dice es una mentira. Como lo decía recién él, es decir, todo es falso. Todo es falso. No puede hablar de cualquier cosa que diga... Yo digo, insisto, si el presidente me dice buen día, voy a buscar un paraguas, porque es mentira. Digamos, todo es falso. Para la gente de los barrios, las tarifas son absolutamente imposibles de pagar. De hecho, está lleno de gente que se ha vuelto a enganchar en muchísimos casos. Está lleno de gente que está usando, por ejemplo, madera, leña, lo cual trae para esta época de año, empieza a haber muchos problemas de gente con problemas de respiración y empieza a haber todavía además, en algunos casos, incendios y muertes, sobre todo de niños, que se mueren porque se les quema la casa, porque los padres a veces se descuidan o lo que fuere. Todo ese tipo de cosas, digamos, yo creo que hay que dejar bien claro. Si hay gente que muere por un incendio, el responsable es el presidente, la responsable es la gobernadora y el responsable es el intendente, los tres, cada uno con su grado de responsabilidad. Y en este marco, digo, ni hablar de los fideos o el pan, que se han ido realmente por las nubes, digo, ¿no? La realidad de la mesa cotidiana, ¿no? No, no, la comida es inaccesible. Martignano Molina es el primer y único cocinero que conozco que quiere mesas vacías. Digamos, lo único que les preocupa es que las cuentas cierren. Martignano Molina, además, llenando de basura todo el municipio de Quilmes. Recórranlo por cualquier lado de Quilmes, van a ver basura por todos lados, porque quiere reprivatizar el servicio de recolección. La gente que cada vez tiene que, si logra poder pagar algo los servicios, no puede comer y si tiene que comer, entonces el nivel de comida, la gente que va a los comedores, la gente que va a Cáritas, la gente que va a tratar de ver dónde va a comer. El otro día salió que estaban repartiendo comida en Caballito. A ver, Caballito. Caballito no es Bernal Oeste, Caballito no es Florencio Varela, Caballito no es Moreno. Es decir, pero bueno, ya lo sabemos, ya hemos visto que todo es un show mediático, la gobernadora se olvidó las botitas, porque las debe haber gastado en el viaje de la publicidad, y entonces cuando se inundó la provincia desapareció la gobernadora, como desapareció durante la corrida bancaria, la tienen que guardar para el plan B porque esto se hunde. Es decir, todo es una gran mentira, los pobres son cada vez más pobres, cada vez más solos, cada vez más tristes, y sobre todo eso, cada vez empieza a haber más bronca, cada vez empieza a haber más, digo, desde todos los días ver que te cortan avenidas porque se quedan sin luz, porque les cortan la luz, porque además se corta la luz, no es que ahora que sacaron los subsidios, ahora están pagando más, pueden hacer más inversiones. Y los socios de Macri energéticos cada vez más ricos. Midlín, el año pasado, 5.500 millones de pesos de ganancias. Midlín se quejó el otro día del proyecto para reducir el tarifazo del Congreso y dijo, ¿qué quieren que hagamos? Nosotros tenemos que invertir. Yo haría lo mismo si gano esa fortuna. 5.500 millones de pesos ganó Midlín el año pasado. Caputo, 3.200 millones. Las dos distribuidoras, que es lo que Fernando explicaba antes, las dos distribuidoras de Caputo, Gas del Centro y Gas Cuyana, ganaron el año pasado 1.300 millones de pesos. De esos 1.300 millones de pesos que ganaron, de esos 1.350 millones, 1.310, Gustavo, lo repartieron, lo distribuyeron en dividendos a sus accionistas. Claro, claro. O sea, el 96% de lo que ganaron a los bolsillos de los accionistas. Rodolfo Silva, desde la Federación de Panaderos, y estábamos hablando, el precio del pan por las nubes, la tarifa, el kilo de, bueno, harina, se les ha ido con todo lo que eso significa, ¿no? Y sí, igual soy del Centro Panadero del Oeste, por las dudas. ¿Hay problema después de cartel? Terrible. Bueno. También de la interna de los panaderos. La interna de los panaderos. La interna de los panaderos. Pero les debe costar la harina igual a todos. Yo creo que sí. Nosotros, por ahí, lo que venimos a plantear es una medida justa y clara, creo, para un sector que viene ya bastante tiempo abandonado en lo que son las políticas públicas, que hoy se ve una feroz crisis que no podemos comprar la harina. O sea, porque uno no tiene que mirar el panadero de Capital o los dos primeros cordones de la provincia de Buenos Aires. Hay que levantar un poquito más la frente y mirar los panaderos de todo el país. No es lo mismo un panadero de Formosa, que yo le dije la traje, de Córdoba, de Jujuy, o de Salda, que un panadero de Morón, o un panadero acá de Palermo. Entonces, no es la misma la capacidad de la población. ¿Y por qué no pueden comprar la harina? Y porque está caro. ¿Cuánto se les fue? Enero-Febrero valía 210, 270 pesos. ¿La bolsa de cuánto? La bolsa de 50 kilos. La bolsa de 50 kilos. Hoy ya está entre 700, 750, 800. La cuenta que le decimos que hagan es cuántos kilos de pan tenés que vender para comprar una bolsa, a 270 pesos, y cuántos kilos de pan tenés que vender para comprar una bolsa que ya está en los 750 pesos. y que te bajó la venta el 50%, que te aumentó la luz, que te aumentó el gas, que te aumentó el costo de vida. Nosotros no somos económicos, somos panaderos. Y todos los días nos levantamos y vamos a trabajar todos los días. Pero solamente decíamos antes los panaderos, la harina, bueno, los fideos, otros productos derivados que has, digo que son esenciales para cualquier mesa, ¿no? No, por eso que nosotros... ¿Y las ventas? Y las ventas están caídas un 50%, porque nosotros vivimos del salario del trabajador. Si el salario del trabajador lo aumenta todo igual que a nosotros, automáticamente que tiene un 40 o un 50% del salario para gastar. Que lo va a derivar entre la carnicería, la brodería, la panadería, y los útiles para la escuela. Es una realidad de la sociedad. O sea, la panadería es el termómetro de la sociedad. ¿Cómo te compraban, por ejemplo, hace dos años atrás, tres años atrás, y cómo te compra ahora la gente? Mira, hace dos o tres años atrás venían y te decían, dame medio kilo de pan, dame un kilo de pan, o sea, medio kilo de pan, sábado, domingo, las facturas. Y sí, sábado, domingo, las facturas. Hoy ya te vienen con los 20 pesos, los 10 pesos, los 15 pesos. Llega el domingo y te dicen... Te dicen 20 pesos de pan, 10 pesos de pan. Tal cual. Y si no, hoy llega el domingo y te dicen, dame 7 facturas, 8 facturas, las cuentas. 2 facturas, claro. Es, digamos, por unidades. Ya pasamos a la unidad. O sea, estamos como Europa, pero no porque una voluntad de venta, sino por una necesidad básica de la mental de la vida. Lo que nosotros le pedimos es que la panadería para que funcione hoy necesitamos una harina de 300 pesos, 350 pesos. Hoy en un programa me dijeron qué mensaje le daría al presidente. Y se siente con la gente que se tiene que sentar, que no son muchos. Nosotros somos un sector atomizado a lo largo y a lo largo del país, somos conscientes, pero hay otros que son más chiquitos, no hay tanto. ¿Y cuántas, han cerrado muchas panaderías ya? Y lo que pasa es que una panadería que por ahí te abrió hace 2 o 3 años, no hizo ese colchón, ya no es tan visible. Entonces esa panadería tuvo que cerrar, porque no le da la economía. La Argentina no es que... O sea, el panadería no es un inversionista. El panadería abre el negocio a pulmón. Entonces no es que hace una inversión y está viendo cuánto le va a dejar esa inversión. Esa es la diferencia que hay por ahí, que por ahí la gente no lo entiende. Nosotros invertimos para trabajar y para ganar la vida. ¿Cuánto, por ejemplo, producían? A ver vos, en tu caso, ¿dónde tenés panadería? Yo en Morón. ¿Cuánto producías vos en un día común? Iniciaba la jornada a hornear pan. ¿Cuántos kilos de pan hacías hace 2 o 3 años atrás? ¿Y cuánto haces ahora? Y hace 2 o 3 años atrás estaba en 10 bolsas, 11 bolsas de pan. Y hoy estamos en 6, 6 y medio. Contamos los kilos. La mitad. O sea, nos bajó la mitad porque lo mismo tenía que contar a la fatura, lo mismo lo tenía que llevar a las tartas. A las masas secas, a las galletitas, a las tortas. Entonces, todo se va achicando porque va subiendo el precio. O sea, la torta hace 2 años atrás estaba entre 250 y 270. Ahorita 400, 420, 450. Entonces, todo se fue al doble. Y el bolsillo de la gente no se fue al doble. Y no. Entonces, ahí es donde está el problema. Ahí es donde se nota la falta de retenciones. Porque son las retenciones, la eliminación de las retenciones lo que hace que suba la harina y que no podamos... Bueno, es lo que decíamos. Ayer, el gobierno se asustó porque 2 o 3 del campo protestaron. Pero ahí es donde está el sentido que cero solidaridad, ¿no? Es decir, el gobierno dijo, ah, no, se asustaron, pusieron el grito del cielo del campo, les dejamos como estábamos previstos, ¿no? Pero ahí es donde tiene que haber una redistribución un poco más equitativa, ¿no? Digo, ahí, por ejemplo, que yo estoy escuchando, estaba pensando, ¿no? En una... Un... Uno o dos pedazos de pan en una mesa, un plato de fideos. ¿Esto cómo se patentiza hoy? Digo, en la mesa de los sectores más humildes. ¿Están faltando eso? Si están vendiendo lechuga en cuotas, carne en cuotas, es decir, está claro que esto es insostenible porque, digo, si vos tenés que comprar la lechuga que vale 120 pesos, la tenés que comprar en tres cuotas de 40, se vuelve un poco complicado porque, digo, esto es lo del pan. Pero, digo, insisto, los tipos sacaron el pan de los comedores porteños y, como es todo marketing, dijeron, es para cuidar la salud de los argentinos para que no coman tantas harinas. ¡Mentira! ¡Mentira! Nosotros tenemos una campaña de pan saludable en la cámara que yo represento. Y el Ministerio de Salud recomienda que desayunar y merendar es obligatorio para los chicos, para la alimentación, para lo que el gluten genera para la alimentación y la retención de hidratos con la alimentación del almuerzo y la cena para que los hidratos retengan la energía. Entonces, nosotros decimos qué nutricionistas valió eso y de qué manera ellos se meten a decir chau panera, como lo hicieron acá en la capital federal, como lo están haciendo en otros municipios, y sacan el hidrato de carbono de la canasta. Sabiendo, siendo que la ley también está enriquecida con vitaminas A, B1, B2, B3. O sea, nosotros estamos haciendo un desarrollo para explicar que el pan no es un producto malo, porque también durante mucho tiempo está diciendo que consumir pan es malo para la salud. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo con esta campaña es decir, no, hay que explicar y decir cómo se debe consumir el pan, no que el pan es malo. Claro. Es algo para tener en cargo. Tenemos ahí para pasar lo que ayer decía el presidente Macri en Bahía Blanca sobre las tarifas que van a seguir aumentando. Vamos a repasarlo, a ver, y hablamos con Federico Bernal y también con Mariano. Sí, Gato, son las tarifas dolarizadas. Pero eso, las cosas valen. Entonces, si queremos tener energía tenemos que pagar. Yo no puedo hacer ningún milagro en eso. Hoy decía, presidente, en la radio que esa promesa de los molinos de la energía eólica usted la hizo en Bahía y la cumplió. La que no se cumple todavía es la de la inflación. Esto de bajar la inflación. Sí, está costando. Porque esto es lo que más sufre la gente, ¿no? Cuando va todos los días a comprar. Y lo sé, y lo sé. Y mi compromiso es que la inflación va a ir bajando en el tiempo. Está costando mucho más porque el atraso de las tarifas será mucho mayor. ¿Va a vetar si sale el proyecto de la oposición? Ese es un proyecto dañino. Es un proyecto que nos hace creer de vuelta que hay una solución mágica. Retrotraemos todo. ¿Y dónde salen los ciento y pico de mil millones de pesos? Si estamos diciendo que tenemos un agujero de varios cientos de miles de millones de pesos. Que nos está hundiendo porque tenemos que tomar deuda y el mundo ya no nos quiere prestar más. Tanta plata. Nos pide que hagamos los deberes. Y se sanciona un proyecto que agrava ese problema. Y que la verdad es que las tarifas son lo que valen. Yo les mostré una comparación, ¿no? Con Uruguay. Los uruguayos pagan el doble de energía. El doble. Hasta el triple. Los chilenos. Y consumen la mitad que nosotros. Lo que debemos hacer es aprender a vivir como vivíamos en otra época. Con menos energía porque encima la energía contamina. Claro. Pero el tema es que los sueldos a veces no acompañan esos aumentos, ¿no? Suben las tarifas y los sueldos... Los aumentos de las tarifas son por arriba de cualquier aumento de sueldo porque estaban en cero. Entonces estamos multiplicando por diez. Valía la factura de luz menos que un café. Y hoy todavía estamos en un camino que va a tener que seguir aumentando hasta lograr llegar a lo que vale la energía. En todas partes del mundo la energía es cara. Este es un camino del cual no podemos zafar. La energía vale y la tenemos que pagar. Y yo le pido a todos los argentinos que aprendamos porque somos inteligentes, somos capaces. Este parque eólico lo muestra, ¿no? Lo estamos haciendo. Los argentinos son un tiempo récord. Lo tienen que hacer. Tenemos que lograr juntos encontrar la manera de consumir menos energía. Pero eso de las cosas... Ahí está, dijo el presidente. No podemos zafar. Es esto. Consumamos menos energía. Sí se puede. La verdad que no sé por dónde empezar. Es un gran mentiroso y además un gran ignorante. En Europa un presidente así ya que le gusta mucho integrarse al mundo permanentemente, al mundo para él es Europa, ¿no? Y Estados Unidos no dura dos segundos porque lo pulverizarían desde la política y además de la salud pública, por ejemplo. Cuando Macri le recomienda al pueblo argentino y además lo obliga, ¿no? A través del tarifazo a consumir menos energía y en invierno a apagar las estufas y taparse, como también recomendó unos meses atrás, eso es perjudicial para la salud. Está demostrado que vivir con frío, tener un hogar mal calefaccionado atenta contra la salud. Es un factor de riesgo. Eso está demostrado científicamente. En Europa, donde el último invierno en Gran Bretaña murieron casi 40.000 personas porque no pueden pagar la tarifa, están todos prácticamente enjuiciados porque atenta contra la salud. Cuando me invitaste a principio de 2016, no sé si te acordaste, yo dije, esto va a ser un genocidio, un genocidio energético porque se atenta contra la vida de la población. Entonces, el presidente lo que está haciendo cuando se expresa de esa manera, además de mentir está planteando un modelo energético a la energía como un negocio, como un commodity, como una mercancía. Por eso me parece muy importante que, como se hizo también en Diputados, en el Senado, este debate se dé a fondo pero planteando la gran contradicción que subyase acá, que la energía es un derecho humano como inclusive falló la Corte Suprema en 2016. La energía es un servicio público esencial donde el mercado no puede estar por encima del ser humano o la energía es una mercancía, es un café como dice que lo compara con cualquier producto para un puñadito. La pizza que decía. Exactamente, las pizzas, el café, no la energía es un derecho humano. Es más, si en 2019 Macri pierde, ojalá que pierda y asume un gobierno verdaderamente nacional y popular que decide que la energía, los servicios públicos y la energía vuelvan a foja cero, es decir, valgan lo menos posible y sea un impacto de cero coma cero si se quiere en el salario o en los ingresos de las clases populares, hay que aplaudirlo de pie. Rodolfo, y por ejemplo a ustedes, porque estamos hablando de lo que te cuesta el kilo, las bolsas de harina, la tarifa de luz, ¿cuánto te vino? A mí me pagaría, me vino 40 mil pesos el último mes. 40 mil pesos. 40 mil. ¿Y cuánto pagabas antes? Y nosotros, anterior me vino 36, hace, por el 2015 pagaba 3 mil 600, 4 mil pesos, pero paulatinamente fue aumentando hasta hoy. ¿Y cómo haces para, el local es tuyo o alquilás? No, no, yo alquilo. ¿Alquilás encima? ¿Cuánto pagás de alquiler? Eh, 35, 40, o sea, ahora me están por aumentar 40. Es igual. Es decir, ¿pagás casi lo mismo de luz que de alquiler? Hoy sí se paga casi lo mismo de luz que de alquiler. Bueno, por eso, ahí nosotros marcamos. ¿Cuánto tenés que facturar para ponerte en cero? Y hoy, hoy, sinceramente, hoy ya no lo sabemos porque, o sea, como te decía yo, si te va aumentando toda la semana el costo, no tenés una cuenta fija, somos panaderos. Cuando cierra el mes, hacemos la cuentita con la libretita y vemos si sobró o sobró. Ahora, es un poco lo que decía Federico, Mariano, ¿no? Como que el gobierno perdió noción de los parámetros de lo que tiene que salir la energía, un alquiler, un litro de nafta o la producción? Yo creo que lo más importante de acá es que el gobierno tiene prioridades muy contrarias a los intereses populares y nacionales. La prioridad es el sector financiero, la especulación, no es el nivel de vida de la población, la calidad de vida, el desarrollo humano, la ciencia, la tecnología. Entonces, ese es el principal problema, que eligió un modelo económico de especulación, de especulación financiera, un modelo que no se adapta a la estructura productiva de nuestro país. Estamos totalmente sometidos a las finanzas globales, a si el FMI nos presta o no nos presta plata. Estamos en una situación de extrema fragilidad, pero autoinfligida. La situación en 2015 tenía desequilibrios, eran importantes los desequilibrios, pero no esta situación. Y además, lo que me preocupa a mí es que esto se va a ir agravando, no hay ninguna señal de cambio, se está profundizando. Bueno, cuando se me cante ajuste que pide el fondo, chau. Pero, y más si el consumo va a seguir cayendo, lo que dice el empresario, no hay posibilidades, no hay alternativas. Cuando tenés que tomar una decisión de inversión, tenés que saber cuánto vas a gastar de energía, cuánto va a valer el pan, cuánto le vas a pagar a los trabajadores, cuánto te van a comprar, no se puede invertir de esta forma. De esta forma, un empresario que tiene un poco de conocimiento apuesta a opciones financieras, compra letras del Banco Central que le pagan 40% y se olvida. No es el caso de... No importa. No es el caso de Rodolfo. No, no es el caso que salga Rodolfo a comprar lete ni levaje, ¿eh? No, bueno, pero... Está pensando en la levadura en cuanto le viene. Esa es la realidad. Ahí está. Es bueno para remarcar, ¿no? Bueno... Porque frente a la timba, él está mañana pensando en cuánto le va a llevar la bolsa, cómo paga la luz, el alquiler... Y tiene que enfrentar a sus trabajadores y es un problema del día a día. A ver, pero los empresarios medianos y grandes con estas condiciones lo van a asfixiar. Por eso es que la harina sube tanto. Cuando se pierde poder adquisitivo de la población, bueno, los recursos básicos, los alimentos son los que más suben, así como los alimentos, los remedios y encima los costos fijos, el único... En la conferencia de prensa, Marcos Peña, la única medida que dijo cuando le preguntaron qué política antiinflacionaria estaba tomando, congelaron los precios de los combustibles por dos meses, supuestamente, después de que entre 2017 y lo que va de 2018 ya aumentó un 70% la nafta. Y lógicamente, así va a seguir cayendo el consumo. Por ejemplo, CAME acaba de publicar que las ventas minoristas cayeron un montón. Cayeron un 3% en abril. Cayeron un montón. Desde abril de 2015 a abril de 2018 ya cayeron un 20%. Sí, se van a seguir cayendo. Es una política además deliberada, buscada, que tirar abajo el consumo. Porque este modelo agroexportador, exportador de materia prima, necesita un mercado interno atrofiado. La producción en vaca muerta que ahora está aumentando, está aumentando en relación a la caída provocada por Macri y Arangur en 2017, ¿a dónde va a ir a parar? A Chile. De hecho, la ministra de Energía que se llama Susana Jiménez de Chile, dijo que la demanda chilena va a ayudar a que aumente la producción y acompañar el crecimiento de vaca muerta, de gas. Porque el gas en la Argentina se consume cada vez menos. Y no es eso un sinónimo, como dice Macri, maravilloso de consumir menos porque eso nos acerca a los países vecinos. Siempre nos compara con los países vecinos pero no tenemos que entrar al mundo. Cuando vamos al mundo, en el mundo consumen cada vez más gas. Porque el consumo energético es una relación directa de la calidad de vida, de la esperanza de vida y del nivel de desarrollo socioeconómico e industrial de una nación. Obviamente eso Macri lo desconoce o por ahí lo conoce y apunta precisamente a eso. Y sabes, Gato, también creo que además tienen errores de diagnóstico además de estar buscando que gane mucha plata el sector energético, el sector financiero. Tienen errores de diagnóstico porque cuando se presentan con los industriales, por ejemplo, le dicen el tipo de cambio real multilateral, o sea, el tipo de cambio, la competitividad cambiaria del empresariado es la misma que en 2012 o 2013. Le muestran el análisis del Banco Central. Eso no es así porque hay un cambio de precios relativos que aumente la energía, que aumente el transporte, que aumenten en general los costos fijos de las empresas, hace que no sea lo mismo comparar inflación con tipo de cambio, cuánto evoluciona una variable respecto a la otra, porque los costos aumentaron mucho más que los precios en general de las pequeñas y medianas empresas. Entonces, es un diagnóstico errado y frente a ese diagnóstico errado, lo que termina ocurriendo es que Argentina exporta menos, importa más y tiene un desequilibrio de cuenta corriente que, bueno, en las últimas jornadas lo que ha implicado es una presión muy muy fuerte sobre el dólar y, en consecuencia, también aumentan los precios y más problema inflacionario. Ahora, qué distintas las realidades, ¿no? Eduardo, estamos viviendo las LEVAC, la timba financiera y todo y acá está clarísimo la realidad cotidiana. La gente de los barrios no ve un dólar, no sabe lo que es un LEVAC, eso está clarísimo. Pero digo, pero lo que pasa es que la gente de los barrios, a ver, ayer me decía una señora, digo, nosotros íbamos a la salita de primeros auxilios del barrio y nos vacunábamos contra la gripe. La salita ahora está cerrada. Por lo tanto, no se pueden vacunar contra la gripe. ¿Qué siente, qué percibe, digo, en esa gente? ¿Decepción, bronca, angustia, tristeza? Es que hay un poco de todo eso porque yo creo que, digamos, el sistema este de que vos sos tu propio emprendedor, sos un meritócrata, te invita a la depresión, como dice el coreano Han, ¿no? Digo, la gran enfermedad de este tiempo es la depresión para esta sociedad meritocrática porque vos no alcanzás. Pero después acá dice eso que dijo recién el presidente, pero a mí me había dicho que sí se puede, ahora dice que no se puede, ¿por qué no se decide? ¿no? Pero bueno, después, no sé, el discurso del otro día de la educación fue vergonzoso, fue la cosa más lamentable que escuché en los últimos 24 horas, ¿no? Porque digo, es terrible lo que dice, digo, lo de la educación que es para tener trabajo, ¿desde cuándo semejante sandés? La educación es para crecer como persona, a lo mejor también tener trabajo, pero si yo quiero estudiar filosofía, trabajo no voy a tener de filósofo, pero quiero estudiar filosofía. Pero bueno, yo creo, digo, todo es de ese modo, es decir, el de los barrios que está rodeado de basura que no puede cruzar su calle, no puede entrar ahora en ningún auto ni nada, puede entrar por la calle porque está toda la basura por todas partes. Bueno, el UPA a medio andar, la salita cerrada, los mercados que no venden casi nada, hay cosas que ni se consiguen en el barrio, ni se consiguen, no va a ser. Yo creo que evidentemente hay una sensación, por un lado, de depresión y tristeza, pero por otro lado, de bronca, cuando se corta la luz, los cortes de calle, los piquetes en las calles en nuestro barrio son cada día más frecuentes. Yo tengo que empezar a pensar por dónde voy a ir o por dónde voy a salir porque hoy hay un piquete acá, otro piquete allá, otro piquete más allá y tienen razón y yo no se los voy a cuestionar, pero lamentablemente es un hecho así. Sí, pero bueno, eso es lo que... Háganse cargo, los que lo votaron que se hagan cargo, porque esto es lo que sabíamos que iba a pasar. ¿Y hay techo o no hay techo para aumentos de las tarifas entonces con esto que dice Macri? Ningún techo. A ver, depende de la devaluación, depende del índice de precios mayoristas, lo explicó Peña, lo explicaron en el Senado, depende de los precios internacionales, como decía Mariano, se importa cada vez más, también se importa cada vez más combustible, cada vez más petróleo, se importó más gas natural el año pasado respecto a 2015. Entonces, es imposible determinar el techo porque ni ellos mismos los conocen. Y además, la voracidad de las empresas. Está absolutamente desligado el bien común o el bienestar social de la ganancia de las empresas. Lograron eso. Ellos, mientras peor le va al pueblo, más ganan. Y además, saben que tienen vida corta. ¿Por qué? Porque esto puede explotar, bueno, ya estuvimos a punto. Entonces, imaginate, si Midlink ganó 5.500 millones de pesos el año pasado, ¿cuánto ganan por mes? ¿Cuánto ganan por hora? No van a resignar semejante ganancia. Porque además, lo que están haciendo es compensando casi 10 años de un Estado presente que las obligaba a invertir, que les decía, ustedes no pueden cobrar lo que se les antoja, no pueden repartir dividendos si antes no invierten y por lo tanto, ojo, tengan cuidado, acá la prioridad es el pueblo argentino. Entonces, ahora están haciendo todo lo que no pudieron hacer, lo quieren hacer en no saben cuánto tiempo. Saben que tienen muy poco tiempo. Y el tarifazo y el tarifazo de NAFTA también, entonces, no tiene, hay que esperar más aumentos. Y lo que puede hacer, a ver, la administración neoliberal y la Cámara de Empresas al frente del Ministerio presidido por Shell, que muy gracioso, el acuerdo que decía Fernando, lo firmó Aranguren y al lado tenía Teófilo Lacroze, que es el presidente, el CEO de Shell. Cuando Macri le ordenó a Aranguren no intervenir, no sé si recuerdan, no intervenir en cuestiones vinculadas con Shell. Ya ni siquiera le hace caso al presidente. ¿Cuánto puede ir el precio de la NAFTA? Y en definitiva, depender si el Estado subsidia con este nuevo ajuste del Fondo Monetario de 100 mil millones de pesos, creo que no van a tocar nada. Ahora, yo creo que ahí quien va a sangrar y mucho va a ser YPF. La van a obligar a YPF a no encargarse para incrementar los precios cuando incrementen Shell, cuando incrementen Acción. Por lo menos para mantener. Para compensar. Shell es la principal, tiene casi el 53, 54% del mercado. Cada vez menos, por cierto, porque se lo está chupando todo Shell. ¿Y cómo está reaccionando, Mariano, crees vos? Porque digo, el acuerdo es lindo, lindo, pero todavía ni miras de salir con el fondo, ¿no? Y en el entretiempo, digo, la economía, ¿cómo se está? ¿Se está deteriorando? ¿Cómo se percibe? Y mucho enfriamiento, lógicamente, hay mucha incertidumbre. ¿Precios? ¿Hay precios? A ver, ¿hay desabastecimiento? ¿Notan desabastecimiento a las barriadas o todavía no? Desabastecimiento depende de qué cosas, depende de qué cosas. Es decir, a ver, en mi barrio lomo no se consigue, rúcula tampoco, pero con eso nunca hay. ¿Sabés lo que está pasando, Gustavo? Están achicando el contenido de los envases. Para no aumentar tanto los precios, para disimular el aumento, te bajan el contenido. Entonces, potes que antes tenían 500 gramos, ahora vienen con 480 gramos. ¿Se consigue harina, Rodolfo? Una semana sí, una semana no. Depende. Si va a aumentar la otra semana el precio, una semana te dicen que no hay harina. Y la otra semana cuando aumenta el precio, la otra semana sí tenés harina. Eso es lo que nosotros decimos que están especulando con nosotros. Por eso yo lo dije hoy, bueno, si me das el lugar lo vuelvo a repetir, para mí la solución de la panadería la tiene el presidente de la nación, de sentarse con los molineros, con lo que guardan el trigo y poner un precio interno para el mercado interno. Que creo que en otros momentos se hizo. Volvemos reno. Entonces, eso es lo que le venimos a pedir. Si no, veremos después qué hacer. La panadería va a empezar a cerrar. Y lo que yo dije, yo no quiero que la panadería cierre porque cada colura que cierra es una historia que se pierde, es una historia de vida, un crecimiento. Laburo. Es el laburo. 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 Entonces, empleos menos. Tuviste tuve una vida trabajando para poder llegar a tener tu negocio, independizarte y transformarte en un pequeño industrial en la República Argentina y de la noche a la mañana te encontrarás que no tenés nada. Entonces, ¿para qué trabajaste? Después le piden compromiso a la sociedad que trabaje y cuando vos tomás el compromiso y llegás a tener lo tuyo, lo perdés. Me parece que la clase política se tiene que poner de acuerdo con lo que quiere. Lo que decía recién Eduardo, ¿no? Que sale Cabrera y dice, reconviértanse. O Gustavo. Pero mirá, nosotros nos reconvertimos en los últimos 20 años, pasamos a hacer pastelería, pasamos a hacer sanguchería, pasamos a hacer restaurante, pasamos a hacer cafetería. Cafetería, exacto. Fuimos almacén. Entonces vos me decís, el oficio panadero, se perdió el oficio. No, no se perdió el oficio. Esas malas políticas que te dicen reconvertite son las que te llevan a perder tu oficio. Entonces nosotros, en vez de pensar cómo sacar un mejor producto, cómo sacar un mejor pan, cómo renovarnos, te están todo el tiempo comparando con panaderos de España, con panaderos de Italia, con panaderos de Francia, con panaderos de Alemania. Yo creo que la Argentina tiene muy buenos panaderos, pero si los políticos, con las medidas políticas y económicas que toman, no lo acompañan, todo eso se pierde, entonces tenés una panadería destruida, sin crecimiento, que no cambie el amolgamiento, que no cambie la maquinaria. La panadería argentina está retrasada 60, 70 años en lo que es la panadería mundial. Entonces si nos quieren meter en el primer mundo, que nos incluyan, porque si no directamente no vamos a tener nada. Mariano. No, y en el medio, cuando hay algún problema, el gobierno, por ejemplo con Arlevax, para renovar las Arlevax, decide ofrecerle a los bancos remunerarle los encajes. Los encajes es la plata que tienen inmovilizada de los depósitos, que en cualquier economía capitalista no son remunerados. Y Argentina tampoco lo remuneraba. ¿Y cuánto se lo remunera? 40%. Plata hay, la están distribuyendo a favor de determinados grupos y en detrimento de otros. Parece que ahí es el tema de las prioridades, de la reorganización del gasto público. Pero yo creo que el ejemplo estaba con lo que hicieron ayer. Habían anunciado que iban a parar con la rebaja de retenciones, el campo alzó la voz y dijeron, no, 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 no hacemos. Eso es una... A ver, un gobierno que piensa en redistribuir o en los sectores que están, le dice, no, señores, ustedes han ganado mucho, ahora les toca redistribuir. No asustarse y decir, no, no, vamos. Además, Gustavo, puede aplicar... ¿Cuánta plata se están perdiendo justamente por este plan de no hacer las retenciones? Por lo menos 3 mil millones de dólares, que serían 75 mil millones de pesos. Perfectamente podrían. Pero lo que pasa acá es que tendrían que hacer un poco más de selectividad. Una cosa es un productor pequeño, mediano, y otra cosa es un gran productor. Las superficies agrícolas, grandes, están en una condición de superioridad muy impresionante en relación a un pequeño productor. Entonces, tiene que haber una política diferenciadora. No se lo puede tratar a todos por igual. Las retenciones es un sistema de cobro que se cobra sobre la exportación, pero puede haber un registro de operaciones para que el costo recaiga sobre los que lo pueden pagar y el pequeño productor, posiblemente, si no lo puede pagar, que no lo pague. Pero además, lo que bien marcaba Fernando, que la importancia de las retenciones para esto que estamos hablando acá, ¿no? Así surgieron. Cuando se aplicaron por primera vez en el 2001, ¿no? Sí, 2001, 2002, 2002, con el gobierno de Duvalde. Fue para apropiar el Estado la renta extraordinaria que genera la devaluación. La devaluación en los términos que se realizó en este último mes genera una renta extraordinaria. Y en este momento se la están apropiando las empresas de energía, las empresas de alimentos, los productores. Si se la está apropiando el sector privado en lugar de apropiársela al Estado y redistribuirla. Es el mismo dilema de la Revolución de Mayo. Los revolucionarios de Mayo querían que el PAN estuviera a precios internos para la ciudadanía, para el pueblo argentino. Y lo que bien explicaba Rodolfo. Exactamente. Esa es la función del Estado, de ser un regulador permanente. Pasa que ahora tenemos a los contrarrevolucionarios de Mayo y los tenemos en la Casa Rosada. Ese es el gran problema. Bueno, les agradezco. La verdad, nosotros... Hoy fue... Gracias, Rodolfo. Porque la verdad que con tu simpleza nos explicaste mucho de lo que le está pasando creo a la economía argentina y desde tu lugar, desde tu puesto. Por eso a mí me gusta todos los días traer a alguien que nos exprese de esta forma lo que está sufriendo hoy en carne propia como él muchos sectores de la sociedad. Muchos sectores de la sociedad están desfilando todos los días por acá pequeños y medianos empresarios, los comerciantes, pero no solamente ahora, desde el 2016 cuando nadie los mostraba y los mostrábamos aquí. Entonces, me parece que es crónica de lo que se venía ya percibiendo y que el gobierno envuelto en su relato no ha percibido y la realidad le estalló ahora en la cara. Así que bueno, gracias. Gracias, Eduardo. Gracias. Feliz día de la patria. Gracias a todos. Exactamente. Feliz día de la patria. Gracias por la invitación. Bueno, pausa y ya volvemos.